Pues aquí estamos con un tío de la quinceañera que quiere mandarle esa hijada, ¿no? La buena hijada, Ailín, Ailín, Asteo, bendito, bendito, que Dios te haga cumplir estos quince años más. Muy superiéndose, chica, te deseo todo lo mejor, y dale ganas a tu escuela, se debe estar 117, que estamos en la escuela trabajando. Dale ganas, chica, que te bendiga Dios, y dale muchas bendiciones a tus padres, que te echaron la mano, que hicieron la mano para seguir adelante. Salud, mija, y así dice, de la Tamaulipas, muchas ganas, y Taqueblanco, muchas ganas, mija, ganando la quince quinceañera, bendito, Dios, que te permita, Dios, muchas más bendiciones para todos. Y a pasar de lo mejor. Y vuelas a caballos. Y arre, brisergente. Y dice, arre, arre, vámonos. Ya dijo, compadre, ahí estamos. Saludos, y seguimos grabando. Arre, vámonos. Ya dijo. Arre, vámonos. Ya.